...obras en el sur de Mendoza. El trabajo de Vialidad Provincial en San Rafael continúa a un ritmo constante. En la mayor parte de los casos, se trata de intervenciones que requieren del tratamiento de cada superficie, del transporte de material y el aporte del sistema SLARRI para lograr una nueva superficie de rodamiento capaz de resistir los crecientes volúmenes de tránsito. En el distrito Las Paredes, el organismo vial se encuentra abocado a reconstruir la calle Samarbide ubicada al este del aeropuerto de San Rafael, beneficiando a una amplia zona productiva, al transporte público de pasajeros y a la comunicación con la Ruta Nacional 143, principal ingreso a San Rafael desde Mendoza. El mismo trabajo de reconstrucción se desarrolla sobre la calle Luna, en el distrito del Cerrito, al norte de la ciudad, con tareas de recomposición mediante sistema SLARRI, esencial para optimizar la transitabilidad del Cerrito y distritos vecinos, como Colonia Bombal, Colonia Española y Colonia Helena, entre otros. De forma simultánea, la entidad vial está realizando la reconstrucción de la calle Mahía, entre Tirazo y Salas, en una extensión de 2 kilómetros. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!